Hola chicos Hola Os preguntaréis ¿Por qué están estos dos aquí sentados? Oye, ¿esto qué es? ¿Qué es lo es este? ¿Eh? Así que vamos a explicar que esta semana nos han retado O sea, el otro día estuvieron venga a decirnos que hiciésemos este reto y bueno, nuestros deseos son órdenes O sea, nuestros deseos también A veces son Nuestros deseos son órdenes, así que joderse Vuestros deseos son órdenes para nosotros, el subconsciente va a un... una mala pasada Bueno, antes de nada, un like por mi camiseta de Jurassic Park ¡Aaah! La sudadera y buena Vale, y ya seguimos, entonces nos lo llevaban diciendo, vamos, el otro día ya es que como recibimos 10 tweets diciéndonos que hacer el el reto de comiendo por un euro al día y entonces, bueno, pues nos pareció un reto interesante yo lo veo imposible Fran dice que no pero para eso estamos aquí el yin y el yang Yo creo que se puede hacer pero si lo veo complicado en una ciudad como hecha Es que Londres vamos, vamos a partir de que bueno, primero no es un euro aunque, bueno, no es un euro pero nosotros vamos a usar una libra porque aquí es libra entonces si el reto es con un euro entonces nosotros vamos a poner nuestras reglas porque para adaptarlo al país que estamos que teniendo en cuenta que Londres es carísimo también es guay que veáis otra versión de comiendo en otro país o sea, porque no es lo mismo o sea, es que yo creo que en España si lo podríamos hacer por un euro pero es que aquí lo veo tan imposible Y va a tener que venir bien a todos aquellos que vengan de viaje así, en plan low cost y digan a ver, cómo puedo hacer para comer intentar comer bien por poco dinero exacto porque ese es nuestro reto también porque mucha gente hace comer por un euro y comen mierda guarderías y nosotros vamos a intentar demostrar que se puede comer barato y vivir va a intentar porque yo es que no sé pero bueno ese es el reto, ¿no? sí, pero bueno lo que queremos es comer bien o sea, que tengamos un aporte de proteínas hidratos de carbono hidratos de carbono y grasas intentar o sea, tener aunque sea el mínimo al día comer fruta verdura y bueno un poquito así o sea, vamos a intentarlo intentar hacer el reto vamos, básicamente y nada las reglas un poco lo que vamos a hacer nosotros vamos a ir hoy a un super vamos a buscar un super que sea baratito vamos a intentar buscar el más barato de Londres luego vamos a hacer la compra de todas de todas las semanas hoy vamos a usar un presupuesto de 14 libras 7 libras para mí 7 libras para ella lo vamos a fusionar y vamos a fusionarlo para intentar comer ambos por cada uno una libra al día exacto y a partir de ahí pues a ver la imaginación lo que nos da productos de tipo azúcar, sal aceite, vinagre eso no es tan incluido no entran en el reto ¿vale? ni el agua ni el agua y todo lo demás sí especies tampoco entran solo entra por lo que viene siendo lo que es comida tal cual pues eso tenemos que hacer por lo menos tres comidas diarias o sea, dentro del reto es que hagas mínimo tres comidas o sea, desayuno comida y cena obligatoriamente también deciros que el haya no va a participar del reto ¿vale? porque el haya es una niña y tiene que comer equilibrado siempre y que nosotros estemos locos de la cabeza no quiere decir que metamos a ella en nuestros embolados el haya tiene que comer bien y eso también va a hacerlo un poco más duro para nosotros porque vamos a tener que cocinar al haya cosas más ricas y con más condimento que lo que vamos a comer nosotros pero bueno así que lo que hemos pensado es vamos a tener ese plus de complejidad lo que hemos pensado es repartirnos ese trabajo durante esta semana para que no suframos tanto uno haciendo la comida por ejemplo en este caso siempre es Frank el que cocina en la casa pues para que él no tenga que estar sufriendo haciéndole una comida al haya y una cena pues él hace bueno, comida come el haya en el comedor entonces no tenemos problema pero él va a hacerle la cena un día y yo se la hago otra y así mientras pues podemos escondernos uno mientras la otra come y nosotros ahí con todo también vamos a decir que los retos que hemos visto o sea, este tipo de retos que hemos visto nosotros la gente utiliza un euro en ese mismo día o sea, tienes un euro yo hoy voy a comprar pero nosotros lo hemos adaptado a nuestra historia porque tampoco vemos necesario y yo lo veo imposible con un euro al día o sea, yendo al supermercado con un euro cuando puedes y además yo lo que veo que es que es innecesario esa forma de hacerlo no es real sí porque tú puedes comer por un euro al día y puedes aprovechar algo que compraste durante varios días no decir oye, compro un kilo de arroz pero tengo que comer hoy claro, exacto no, o sea tú puedes comprar un kilo de arroz y administrarlo durante la semana exacto que es lo normal o sea, tú te vas por ejemplo, de viaje y dices tú o sea, te vas de mochilero y dices tú vamos a ver tengo este dinero y no me puedo pasar de este dinero, ¿no? entonces tú no coges y tienes un euro al día tú lo que haces es tienes un presupuesto de 14 euros pues con esos 14 euros coges un kilo de patatas un kilo de no sé qué no sé cuánto y te lo vas comiendo durante la semana eso es lo normal entonces nosotros queremos hacerlo como un poco más real, ¿no? o sea, que sea más que se pueda hacer que de verdad una persona que diga pues me voy a ir a no sé dónde y no tengo nada de dinero ¿cómo puedo hacerlo? vamos a intentar pues eso comer sano con el mínimo presupuesto posible y en una ciudad como Londres que es muy muy, 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 muy cara así que sí pues vamos a empezar vamos a ir a comprar y ahora os enseñaremos y os llevamos con nosotros durante esta semana pues los vídeos serán así van a ser vlogs pero también vamos a reflejar un poco cómo va el tema del reto y ya el último día pues haremos un... y hasta donde lleguemos pues ahí exacto y el día que terminemos o sea, la semana que viene pues tendréis un vídeo ya mostrando todo y cómo ha sido todo nos acompañáis venís con nosotros en este reto aventura pero ustedes os vais a poner bien eso aquí por favor menos mal que no nos vemos no vamos a no vamos a abrir las redes sociales porque sé que me vais a mandar platos ahí en plan mirad que estoy comiendo así que nada vamos al supermercado nos acompañáis pues vámonos vámonos hemos venido al Lidl que se supone que es como uno de los sitios más baratos que hay aquí en Londres que está allí detrás pero justo viniendo para acá hemos visto esto que es una especie de frutería entonces bueno, el supermercado tiene todo y entonces estamos tanteando viendo precios viendo precios por ejemplo nos ha llamado la atención esto que son 15 mandarinas por una libra por lo que podríamos comer toda la semana de fruta dos piezas o sea podríamos comer una pieza cada uno al día de con esto y ya tendríamos servido el postre o sea la fruta diaria porque luego es que si no tres naranjas por una libra como que no cuatro o sea las patatas están a 99 el kilo así que vamos a ver cuánto están por ejemplo en el otro en el Lidl o aquí la bolsa mira esta bolsa por una libra tienes un paquetón o sea esto es tan interesante un paquetón pero vamos a mirar aquí cómo está esto nos va a venir genial también para saber lo que es lo más barato y poder ahorrar en comida por lo menos o sea tener un poco más de miramiento a la hora de comprar o sea comprar con conciencia conciencia así que sí ahora tenemos que coger desayunos que no hemos desayunado todavía así que tenemos que coger para desayunar yo creo que el subconsciente o sea vamos que yo creo que la cabeza hace mucho y como sabes que vas a comer poco tienes más hambre todavía porque yo por las mañanas puedo tranquilamente no desayunar y ahora mismo tengo un agujero en el estómago así que bueno empieza empieza la aventura lo primero vamos a mirar el pan bimbo porque con eso podemos desayunar toda la semana así que vamos a coger un pan bimbo barato este de 36 y es integral mierda nos hemos confundido yo decía que tenía muy buena pinta el pan este es el deluxe o sea vale 79 no bueno este también está bien 36 cogemos dos paquetes y tendríamos 72 70 1 de loco ya derruchando mira me he encontrado una lechuga iceberg por 39 así que vamos a coger una porque un día podemos cenar o comer o cumplimentar una cena o una comida porque esa es grande con eso va un par de veces te da si por 39 peniques muy bien clink clink pero no llevamos todavía ni un pan vamos a meter las cosas en el carro porque casi con el pan y la hechuga se ha llenado el cesto así que nada de momento no va a dar la cosa no va mal seguimos las zanahorias están a 41 peniques así que vamos a coger buscar la que tenga más bueno todos son de un kilo pero un kilo de zanahoria a 45 41 está bien para hacer también con zanahoria muy bien zanahoria vamos a ver a cómo están las patatas aquí patata dulce 95 la bolsa de 4 patatas para cocinar 69 o sea eso no nos vale la bolsa de patatas el kilo a 89 y el kilo a 95 o sea esta está más barata a 89 y cuánto la vimos en la otra tienda no sé creo que a una libra o algo así sí que está más barata aquí con estas patatas que se van cogiendo sí al kilo y esta la cesta ah mira a 1,59 pues entonces esta más barata en el otro lado bueno patatas nuevas no si con esta te veis pues coge un kilo coge unas cuantas ya pero un kilo en el otro sitio a uno con poco estaba mejor la patata es que no la otra era el kilo o la bolsa es que esta está 2,50 o sea 2,50 a 1,59 o sea esta esta malla hay pero muchas muchas pues puedes hacerte una tortilla de patatas puedes hacer patatas guisadas o sea la patata ¿es que yo patatas sí cogería? ¿de dos kilos de patata? claro son dos kilos y medio ¿no o qué? no sé mucho ¿no? mucho para una semana es que podemos hacer patatas fritas o patata asada o patata vamos a coger una si vemos que se pasa si vemos que se pasa pues la dejamos vale pues estamos en la zona de la pasta así que vamos a ver un poco de pasta porque está los espaguetis a 20 peniques uno de estos o 20 peniques sí y luego esto está más caro porque está a 89 y ah mira ahí está a 29 está bien macarrones a 29 macarrones a durillo de espagueti a peseta yo cogería una de espaguetis y otra de macarrones ¿no? y comemos dos días pasta ¿no? yo buscaría esa pasta tenemos pan de los patatas tenemos pasta todo de dieta de carbono yo buscaría algo muy diversificado vale pues eso yo he cogería los espaguetis ¿espaguetis mejor? yo creo que eso espagueti mejor pues espaguetis porque estamos rojos se vuelve rojos oye pues habrá que comprar un bote de tomate ¿no? para echarle a la pasta ¿no? sí ¿eh? un bote de tomate para echarle a la pasta ¿no? vamos a probar el tomate vale tenemos por 55 peniques 6 tomates así que tenemos para un tomate casi por día un día no comemos tomate pero si no podemos uno lo alineamos y está genial así que tomate llevamos 3,5 libras y no va nada mal o sea creo que es bastante sano lo que llevamos sí así que vamos a seguir comprando vamos a seguir vamos a jugar vamos a jugar un poquito sí coger estos champis que están a 75 peniques sí vamos a ver ¿cuánto llevamos? ¿cuánto llevamos? ya la vuelta ya ¡ay Dios mío! es difícil de manejar Fran, por favor es la segunda vez que hacemos la cuenta tenías 3,5 3,5 sí ahora más 75 0,75 vale llegamos uy 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 ya 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 estamos aquí ¡qué ya ya! pero qué nervios yo creo que vamos a coger salchichas pues que algo de grasa aunque sean malillas o sea no la salchicha no es lo más sano del mundo pero por lo menos aporta algo de grasa y estas valen bueno las únicas que hay valen a 85 peniques así que vamos a coger un paquete porque tenemos bastantes salchichas aquí vamos yo creo que eso deberíamos de coger está 1,45 es caro pero tiene contundencia cogemos eso no le ha gustado a Fran la cara que tiene esto dice 6 6 3 y 3 tenemos para un o 2 o 2 2 2 y una o una una y tenemos para una tortilla francesa con jamón o una nos trae eso tenemos que dejar hueco para los huevos si pues si puede buscar otro más de otra cosa para variar no comprar uno que sea tan grande de solo de pavo sino uno de jamón y otro de otra para que nos salga un poquito más caro que esto pero que tenga más variedad si vale entonces cogemos ese esto también tiene un montón muy parecido y que pero es diferente no pues es que yo entonces cogería esto en vez de esto que esto tiene un montón ya pero esto tiene mejor pinta joder estamos no estamos buscando a ver estamos intentando como el mejor ya ya pero si se puede bueno ya intentarlo vamos a coger entonces también salchichón para tener como dos y algún quesito de lonchas queso de lonchas bueno no sé podríamos vivir una semana sin queso ¿no? es que solo se te hace muy buenas combinaciones con tu día francesa con las patatas bueno pues sí venga coge es buena pasta sí coge está 65 así que está en el hecho de quesito de lonchas pues es 65 pes bueno en cenas vaya sí un queso como queso filadelfia a 49 epis ya pues ¿por qué más es lime? sí es muy clásico que tenga más proteína sí sí mejor vale igual sí que los demás más 0,40 un poquito más de grasa vamos a ver los yogures estos te vienen 1,55 ¿estos van? ¿te van a 1,55? sí split sí griegue style pero tienen trocitos de fruta ah puede ser tienen trocitos de fruta y yo no me los como no no puede ser no quiero vomitar ya pero a ver con el separado honey y apricot con polta ¿sabes? como la a mí se no me como tiene más bien 6 solo aquí está vale ¿no? 95 y te vienen 4 95 y te vienen 4 tiene que haber algo mejor tiene que haber algo mejor no sé cogemos dos o uno a 59 sale sí yo cogería uno sí uno y además es libre de lactosa perfecto cogería uno sí sale a 59 59 cogelo que lo voy a marcar 59 pez tío tienes que poner más 59 pez vamos a coger zumo en vez de leche para desayunar porque bueno aparte que la leche la tomamos de almendras y es muy cara así que esta semana no vamos a tomar leche de almendras ni de soja entonces vamos a tomar mejor zumo que como que te sacia y tiene vitamina no zumo zumo tiene vitamina sí vale vamos a buscar un zumo que esté bien de precio pero que no sea el peor vamos a intentar buscar entonces o podemos coger estos que son de un poco más yo me haría otro más de no los otros sí pues vamos a buscarlos y arroz tenemos que buscar también hemos encontrado huevos huevos además vienen 10 huevos británicos 10 huevos grandes por 75 ah bueno sí el 2 de noviembre está genial sí entonces vamos a coger huevitos podríamos coger esto de arroz no porque vale 10 ya pero solo comeríamos arroz pero mira todo el arroz que comeríamos ya pero con qué como era arroz arroz y tomate no se puede vivir a base de dieta de carbón una semana entera ya lo sé venga vamos a buscar uno más pequeñito vamos a buscar el tomate tomate frito el tomate y el arroz que no lo hemos visto ¿dónde está el arroz? ¿dónde está el arroz? aquí o aquí aquí o aquí mira he encontrado el arroz el grano largo o sea ¿este es el grano largo? sí sí a ver quita el dedo long green sí pues 40 40 pesos ¿este entonces? sí como de arroz vale hemos pillado el tomate el tomate pasata a 21 pies cogemos dos sí cogemos dos 10,28 libras todavía nos sobran el carne nos llevaba bastante bien cuidado hombre puede ser que creamos que estamos haciendo muy bien y después sea una cagada pero bueno yo ya tengo hambre vamos a desayunar ya el zumo el zumo el zumo y el atún el zumo atún y maíz a ver el maíz a cuánto uy qué caro uy qué va ah no esto el maíz a 79 está carito pero una lata pero el maíz está caro no bueno cada vez que haces una ensalada le echas maíz o zanahoria con maíz también te da ahí como y maíz que tiene que te aportan maíz ¿carbohidratos? no creo ¿qué son carbohidratos? tiene grasas y carbohidratos y fibra y proteína bueno y energía te da energía una libra es carillo ya pero yo lo cogía porque lo vamos a coger y ahora ¿cuánto sale ese de ahí abajo? el suite con ese sí pero el que este te viene separado ya ya ah 35 ah pues cogemos ese entonces pero es uno grande claro ahora ese da para toda la semana claro uno ¿uno no? claro uno a uno 35 pesos ¿qué ha pasado? la vuelta a liar Fran o sea mirad mirad lo que ha hecho y me dice no se le podía dar para atrás espérate 41.357 mil o sea Fran por favor ¿ahora qué hacemos? ¿cuánto teníamos? ¿has dicho 10 con algo? ¿lo has dicho tú? sí 10 con algo pero mira el vídeo anterior creo que has dicho 10 con algo y que nos queda todavía queremos comprar atún y zumo y zumo nos quedan no sé si nos quedan menos de 3 libras vale hemos visto el vídeo anterior y llevamos 10 con 28 y hay que sumarle el maíz qué desastre mínimo vamos a hacer aquí un comité petit comité con los carameluchis entonces pero el maíz yo es que Fran se ha caprichado en el maíz pero el maíz o sea el maíz en el atún pero el atún es súper caro a ver no hayamos nada de omega 3 nada de pescado pero y fruta nos tiene que sobrar una libra para la fruta claro es que ese es el tema para las mandarinas a ver también te las juegas con las mandarinas como estén fuertes te hagas todo un euro y no te las comes pero algo de fruta tenemos que llevar pues llevamos yogures llevamos yogures de postre no necesitamos algo de fruta bueno pues pillamos algo pero no tanto tanto en la cantidad ahora miramos qué precio tiene está indignado porque el único atún que hay es este pues es que aquí igual no se lleva tanto el atún como en España zumos ¿podremos sobrevivir con un paquete de zumo toda la semana? no necesitamos dos este es multivitamínic ¿cuánto sale? a una libra hostia ¿el bote? madre mía demasiado caro no tiene que ser algo más barato mira este de manzana a 55 25 pues ese de naranja pues yo cogería dos porque con dos sí tenemos para desayunar toda la semana bueno pues aquí llevamos los gastos uy que no se ve porque llevamos 11,86 pero bueno una bolsa nos ha costado 0,05 así que sería 11,81 11,81 bueno pues nos sobran dos dos libras con 19 con 19 peniques dos libras dos libras dos libras 19 de atún para tener un poco de pescado en la dieta sí vamos a ver si encontramos algo de atún si no tenemos si no sobra para fruta pues nada con el zumo tiene ya el aporte de fruta zumo de naranja sí zumo de naranja pero yo quiero encontrar es que claro es lo que dice Fran si luego la fruta está mala la hemos cagado bueno chicos hemos llegado de Lidl de comprar no hemos gastado no hemos gastado todo el presupuesto solo hemos gastado 11,80 creo así que nos queda todavía un poquito porque quiero ir a otro supermercado a ver si podemos comprar algo de atún o así que tenga omega 3 o algo así de pescado y os voy a enseñar la compra que hemos hecho por 11,80 libras empezamos he comprado dos cajitas de zumo de naranja para el desayuno y esto nos va a aportar la parte de fruta también hemos comprado un kilo de arroz una lechuga iceberg dos botes de tomate para hacerlo tanto con arroz como con la pasta o ponerle salsa a algo que hagamos unos champis así grandecitos un yogur natural grande un bote de maíz pan bimbo para toda la semana 10 huevos jamón salami frankfur 6 tomates un paquetito de queso en loncha queso de untar tipo filadelfia spaghetti zanahoria un kilo de zanahoria y dos kilos y medio de patatas yo creo que la cosa ha cundido bastante con el dinero que hemos gastado todo es sanito todo es productos bastante equilibrados tenemos hidrato de carbono vitaminas proteínas de la carne no sé un poco de todo vitamina de la naranja del zumo así que yo creo que no hemos empezado con mal pie creo que hemos hecho una buena compra y ahora lo que hay que hacer es sacarle partido a esta compra e intentar alargarlo durante la semana a ver si somos capaces de alimentarnos bien con estos alimentos que hemos pillado en el súper que empiece el reto vamos a empezar el reto desayunando que tengo un hambre así que voy a coger un par de rebanadas voy a hacer unas tostadas con aceite de oliva y un poquito de sal para empezar el tema con buen pie el desayuno está servido que estás grabando ah claro hay que grabarlo desayunita por dios huele bien y todo cuidado que se me caiga que no se caiga por favor huele bien huele bien ¿con agua? con agüita claro porque el zumo está todavía caliente está calentito el zumo así que ¡que aproveche! está buena una tostadita con aceite sí esto va a ser más duro de lo que he pensado sobre todo para pensar que puedes hacer para que no gastes todo y que dure y esas cosas ya aquí tenemos la pasta con la ensalada con la ensalada de zanahoria caramelucci y ahí tenemos un almuerzo de campeones entonces ¿cuánto ha gastado de pasta? ni la mitad ¿ni la mitad? bueno me lo he hecho acá no sé si se la pongo concho tiene hasta buena pinta ¿eh? ¿ya la has enseñado? sí bueno la están enseñando la tía volviendo aquí el vídeo de mi cuñado Miguel que os voy a dejar en la cajita de información su canal y está haciendo un reto con Fran que es cuando estuvo la semana pasada en Sevilla sí hemos hecho el reto de quién es quién y es que nos estamos aquí partiendo el culo vamos acaba de llegar el Ayader Colegio y mirad lo que le estoy haciendo un sandwich de Nutella os quería compartir este momento duro para mí en el que le hago un sandwich de Nutella y no puedo meter el dedo es que este reto no debería de ser teniendo comida rica en casa Dios mío en fin bueno carameluchis pues nos vamos a nos vamos al súper a ver si encontramos el atún o sea para los dos libras que nos sobran 2,20 2,19 bueno 2,19 bueno 2,19 y para comprarle a Elaya para esta semana yo tengo hambre yo no sé yo no sé si es que Fran dice ya y acaba de empezar y yo no sé si es que de no comer no tengo hambre o es que no hay mucha abundancia de lo que tenemos y yo pensando que hay que hacer comida para toda la semana me da mala leche claro es eso lo que te pasa y he echado un rato en casa antes cabreado por eso ¿sabes? sí y eso y acabo de empezar o sea no te quiero decir cómo sale el miércoles o el jueves vamos madre mía pensando que ya queda la mitad de la semana no lo que yo estoy pensando es lo mal que lo vamos a pasar ahora entrando en el supermercado bueno eso otro porque si ya cuando vas al supermercado con hambre es la cru vamos sabiendo que esta noche no se espera una cena de lo más bueno ya no pero vamos que yo te echo el sándwich de nocilla así que le toca a Fran hacerte hoy la cena uff mirad ya hay calabacitas vale pues tenemos el atún con aceite de oliva a 1,85 y nos sobran 15 y 20 35 36 peniques 36 vamos a ver que encontramos con 36 Fran dice de coger esto que vale 35 como estos beans alubias alubias eso sabe tomate claro es decir no es lo más sano del mundo quizás pero bueno para ayudar a saciar un poco el hambre sí me jode de coger algo así ya porque no es lo que no es lo que queremos transmitir lo dejo la cara de nadie lo vas a dejar si lo quieres lo cojo no 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 se nos acaba el presupuesto esto no nos llega vale 70 pues los garbanzos tengo una cosa con un poquito de aceite de oliva están buenos y una patata cocida ¿no? pero pasa que solo podemos coger una lata para los dos bueno pues esta es nuestra cena nuestra cena triste cena bueno no está mal es una ensalada triste será de los últimos días claro es una ensalada con atún y luego hemos cogido dos rebanadas de pan la hemos tostado y le hemos echado el queso que hemos cogido para untar y pues nada esta es la cena vamos si cenamos esto y nos vamos corriendo a la cama hemos superado el primer día si pero es un cabreo es que Fran si no come se cabrea con la comida no se juega con la comida no se juega no mira yo estoy ahí en pijama ya que desastre él estaba muy aplicado en esto él era el que decía que sí que sí y saludable y no sé qué y yo le dije yo no voy a aguantar toda la semana sí 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 bueno pues vamos a a cenar elaya ya ha cenado yo no le he visto lo que ha cenado ni nada porque Fran gracias no quiero verlo porque ahora le tocaba a Fran hacerle la cena ya hemos cenado os digo una cosa Fran no va a superar la prueba ni de coña vamos o sea os lo digo desde ya veremos a ver si pasa el segundo día porque tiene una mala leche está mosqueado yo ya todo el día mosqueado y es por no comer chis casi no cerramos el vídeo qué tal cómo estáis quiero dormir ya sí porque estábamos viendo la serie model family y vamos casi nos quedábamos fritos porque tenía la cámara aquí si no no nos vamos y no cerramos el vlog primer día superado el día uno lo hemos superado y a ver mañana qué tal muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros que os queremos un montón que si os ha gustado el vídeo y os está gustando vamos el rollo este así de de ver el reto en directo bueno en directo pero con todos los vlogs así y tal déjanos un like y si no os gusta también déjanos un like mirad lo mismo así así eh y que nos vemos mañana en el día 2 del reto pero no es la cara que va que va adiós la vuelta a liar o sea mirad lo que ha hecho no se le puede dar para atrás no sé que no se le puede dar para atrás 41.357 euros o sea Fran por favor ahora que hacemos cuánto teníamos has dicho 10 con agua o lo has dicho tú si 10 con agua pero vamos a mirar el vídeo anterior creo que has dicho 10 con con agua y que nos queda que voy a que lo hago para tú y tú chau